Hola Maxi Hola Maximilianito Ahí tenés el desayuno Bueno Maxi, yo me voy a ir de casa Pero aparte con Mami te queríamos contar otra cosa, que es importante que vos lo sepas, y que tiene que ver con con cómo sos no de cómo sos, sos como sos pero de cómo venís es algo que que viene es cómo llegaste ese es el tema cómo llegaste a venir y es que vos sos este que sos adoptado, hijo no 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 Gracias.